Unicom Radio. Radio. Para llegar a todos. Es hora de informar. Actualidad y realidad. Código Azul. Unicom Noticias. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Código Azul, el informativo radial de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior. Hola, bienvenidos a Código Azul. Estos son los títulos de esta semana. El vocero de la Jefatura de Maldonado conversó con un medio de prensa local donde explicó, entre otras cosas, los preparativos en materia de seguridad para la próxima temporada de verano. La Policía de La Valleja realizó un operativo antidrogas y logró desarticular la boca de venta de estupefacientes número 24 en lo que va del año 2018. La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, Dinali, lanzará el documental Puertas de Libertad. Unicom Radio conversó con el director Jaime Saavedra quien contó detalles de este evento. Y comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que Joel López, vocero de la Jefatura de Policía de Maldonado, fue entrevistado por un medio de prensa local donde brindó una óptica de la situación del departamento en materia de seguridad y también explicó brevemente los preparativos para la próxima temporada estival. Unicom Radio y las URPM, lo que era antes Radio Patrulla, que estamos ahora armando nuevos operativos para enfrentar lo que es una nueva temporada estival que sabemos que es muy importante. Aquí lo que vendemos en verano, en turismo, es seguridad y tenemos que estar a la altura de nosotros para afrontar ello. Hemos trabajado muy fuertemente durante este año en brindar charlas de seguridad. Ya están dentro de poco, a partir de diciembre, vamos a tener el apoyo también de la Dirección de la Policía Nacional con el refuerzo que nos viene para plasmar acá en verano, el operativo crucero que no hemos tenido víctima en perjuicio de cruceristas y eso es muy importante. Y bueno, a eso estamos atentos también. El comando está planificando los operativos tendientes a lo que es la próxima temporada estival. En el programa La Mañana del 11, el vocero de la Jefatura de Maldonado destacó la tarea de la policía en cuanto a prevención y brindó datos estadísticos de personas que fueron llevadas ante la justicia. En el mes de agosto estuve mirando estadísticas de personas condenadas, con el nuevo código es condenado, y en octubre del pasado año tuvimos 26 personas procesadas, era con el viejo código, ya sea procesadas con prisión o sin prisión, y lo que va en esta fecha, octubre de este año, condenados tenemos 47. Es decir que la cantidad de personas con el nuevo código, si bien la gente percibe a veces que el nuevo código no es tan así, pero sí han habido más personas condenadas, y eso también es fruto del buen relacionamiento y trabajo que hemos llevado adelante junto con la fiscalía. Nosotros un año antes ya de comenzar en práctica el nuevo código, ya estábamos trabajando con los fiscales y con los encargados de las dependencias que trabajaban con ellos, y este mes, octubre, hubieron más personas condenadas que lo que hubo en octubre del pasado año con el anterior código. La población se está acostumbrando ahora, y nosotros a través de charlas, que muchas veces recurríamos a lo que era la seccional policial, y pasaba que hoy día llamo a una persona a la seccional policial, y a la seccional le van a decir que no tiene móvil, eso es real en la seccional policial, porque todo lo manejamos a través del servicio de emergencia 911. Allí en el 911 es quien dispone de la totalidad de los móviles que tenemos en el departamento. Están las 1.200 cámaras, 1.203 cámaras son el número exacto de cantidad de cámaras que tenemos, y después está bueno hablar de lo que ha sido la cámara para el departamento y el área de analítica del Centro Comando Unificado, que nos ha permitido clarecer hechos muy importantes que han ocurrido aquí en el departamento. Continuando con las noticias referentes al interior del país, les contamos que la jefatura de policía de La Valleja, en el marco de la operación La Vanda, logró desarticular una nueva boca de venta de estupefacientes. Con esta ya suman 24 las bocas cerradas en lo que va del año 2018. Dialogamos con el jefe de policía de ese departamento, Eduardo Martínez. La brigada antigüedad departamental contaba con información que en una finca ubicada en barrio Estación de la ciudad de Minas se estarían comercializando estupefacientes. Se hace una minuciosa investigación, varios días de vigilancia, se logra determinar ese accidentemente, se está comercializando sustancias en ese lugar, se hacen las comunicaciones y coordinaciones con la Fiscalía Departamental, se procede a efectuar allanamiento, se incautan en el lugar, 26 gramos, 100 dosis prontas, preparadas, fraccionadas, para la venta de cocaína en máxima pureza, celulares y dinero de efectivo. En el momento fueron detenidos dos adolescentes y dos mayores. Luego de la audiencia se formalizan estas personas, la justicia competente determina la remisión y condena por suministro de un prefaciente de mayor edad por 13 meses y se le inició, se hace inicio infracional al adolescente de 13 años por un lapso de 6 meses con medidas sustitutivas. Bárbaro. Jefe, ¿a qué obedece la denominación lavanda? La denominación lavanda obedece que en las proximidades del lugar es abundante ese tipo de planta aromática. Jefe, ¿algo más que usted nos quiera aclarar o agregar de este operativo? Esta es la boca número 24, en lo que va del año, y que se sigue en un duro combate al microtráfico y comercialización dentro del departamento y en colaboración y cooperación también con otras unidades que se encuentran. Antes de viajar al exterior, recordá que el permiso de menor lo podés obtener de una manera rápida y fácil a través del sitio web de la Dirección Nacional de Migración El próximo viernes 9 de noviembre se va a estar presentando el documental Puertas de Libertad. Este audiovisual está basado en la Posada del Camino, que es un lugar para personas recientemente liberadas del sistema penitenciario, donde tienen una contención y es el paso antes de su reinserción a la sociedad. Este lugar los aloja durante aproximadamente tres meses y les brinda herramientas para poder reinsertarse de mejor manera a la sociedad. El evento del próximo viernes será a beneficio de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, AFABIDE. El director de Apoyo al Liberado, Jaime Saavedra, dialogó con Unicom sobre este y otros temas. Bueno, el viernes en la sala, en el auditorio Nelly Goitiño, vamos a presentar este documental que recoge los primeros tres meses de vida, los primeros seis meses de vida, perdón, de la Posada del Camino, que es una posada que abrió sus puertas en mayo y que trata de atender aquellas situaciones más críticas de las personas prioritas que salen del sistema y no tienen un lugar donde ir a vivir. Entonces, durante los primeros tres meses de su libertad hay un equipo técnico que los acompaña tratando de que se reinserten socialmente de modo positivo, de facilitar la reinserción para una población que en general tiene muchas dificultades. Y bueno, la experiencia es una experiencia inédita y nosotros estamos muy contentos de cómo está funcionando y quisimos recoger estos, ir documentando todo este proceso que se está viviendo porque va a ser muy útil para nuestro trabajo y muy útil para los países latinoamericanos, sin duda, que están siguiendo atentamente esta experiencia. Así que el viernes presentamos este documental que recoge estas primeras experiencias vividas tan satisfactoriamente y lo unimos eso con una juntada de fondos para la asociación que nuclea a las familias víctimas de la delincuencia con que nosotros tenemos una alianza estratégica, tanto en el Polo Inclusional como acá en la dinámica. Tratamos que todas las actividades públicas que hacemos apoyen de un modo u otro las actividades de la asociación que nuclea a las familias víctimas de la delincuencia presidida por Graciela Barca de Novo. Así que vamos a presentar este documental, también una muestra fotográfica del fotógrafo Pataís Mendi, es precioso, el documental también es muy emocionante y muy aleccionador. Saavedra realizó una evaluación sobre la posada del camino en estos seis meses de trabajo, destacando lo positivo del emprendimiento. Todas las personas que han pasado por el dispositivo y que han salido no han vuelto a recibir, o sea que es un comienzo muy abolicioso también en ese sentido. En principio estos primeros pasos son muy positivos en ese sentido que es el sentido fundamental, digamos, tratar de que la gente no vuelva a escoger el camino del delito como un camino de vida y además la convivencia ha sido muy buena. Nosotros estamos preparados espiritualmente y profesionalmente como para tener muchas dificultades por el tipo, por el perfil de la población con la que nosotros estamos trabajando. Y sin embargo la verdad que la convivencia ha sido muy buena y muy buena también la integración con el barrio. Hemos trabajado mucho con los vecinos, los vecinos acompañan la propuesta, están contentos, no hemos tenido ni una sola dificultad y por el contrario los vecinos se acercan a ver de qué modo pueden colaborar con nosotros. Así que el comienzo ha sido muy satisfactorio, ha sido una experiencia en la que todos hemos ganado y además muy esperanzadora en el sentido de que la historia de la posada es muy significativa porque la posada fue hecha por privado de libertad. Ellos prepararon esta casa que recibe a aquellos que están en situación más crítica. Entonces, y todas las actividades que aquí se hacen tienen un beneficio para las familias víctimas de la violencia. Y como la seguridad la construimos entre todos, les recordamos las líneas de interés general. Pueden comunicarse al 0800-2121, una línea gratuita que busca recoger información sobre lugares de venta ilícita de drogas. Funciona a las 24 horas del día y se mantiene en anonimato la identidad de la persona que accede a realizar la denuncia. También pueden comunicarse al 0800-5000, una línea gratuita donde el usuario puede solicitar información sobre los distintos servicios que brinda el Ministerio del Interior, establecer quejas referidas al funcionamiento policial o informarse sobre cómo proceder a realizar una denuncia. También les recordamos que el Servicio Nacional de Orientación y Apoyo a Mujeres en Situaciones de Violencia Doméstica atiende por los teléfonos 0800-4141. Este servicio es gratuito, confidencial y anónimo. La llamada realizada desde una línea fija no queda registrada en la factura telefónica. Para disfrutar de tu campamento o de tu fin de semana al aire libre, tené en cuenta las recomendaciones de la Dirección Nacional de Bomberos. Y de esta manera llegamos al final de esta nueva emisión de Código Azul, el informativo radial de Unicom. Muchas gracias por su atención. Con ustedes nos reencontramos nuevamente en 7 días. Hasta entonces. Es hora de informar. Actualidad y realidad. Código Azul. Unicom Noticias. Unicom Noticias. Unicom Radio. Radio. Para llegar a todos.